Comenzar el premio Peña y Picador nos cierra un clásico aquí en San Sebastián premio que se disputa hace ya muchísimos años y como ven se va a celebrar sobre la distancia de 2.400 metros una distancia de medio fondo para seis participantes que van a tomar la salida ya en breve Falta únicamente por entrar el número uno de Rolandino, se nos presentamos Rolandino, Obatala, Magician Scape, Chris Cross, Barroco y Persicus son los seis caballos que van a participar, ya están los seis dentro y se va a dar la salida en breve se dio la salida a esta tercera carrera el premio Peña y Picador nos cierra carrera a disputarse sobre 2.400 metros con seis participantes y toma la punta el número 5 de Barroco con la chaquetilla negra en primer lugar a la izquierda es el número 6 de Persicus con la chaquetilla roja y amarilla por fuera viene el número uno de Rolandino de azul y mangas amarillas en el centro del paquete el número 3 de Magician Scape y cerrando el grupo de participantes el número 2 de Obatala y el número 4 de Chris Cross eligen galopar por el exterior de la pista pegadito a la barra, a la barandilla que separa al público de la pista con Barroco en primer lugar, nadie quiere los carriles interiores, ahora ya no en la tercera carrera se han decidido y todos por fuera, Barroco primero, segundo Rolandino, Magician Scape de chacatilla amarilla por fuera que va progresando, se sitúa en tercera posición, cuarto es Persicus, quinta posición para Chris Cross junto con el número 2 de Obatala que cierra en el pelotón, se marca la diagonal para ahorrar metros en la curva con Barroco en primera posición, en primer lugar Barroco a la mitad de la curva de la Sarte le sigue Rolandino, pegan un tirón, aceleran el ritmo, abren un pequeño hueco con el tercero con Magician Scape que se queda, tres cuerpos detrás, se va Barroco y únicamente le sigue Rolandino Barroco que se va hacia el exterior, Rolandino se queda por dentro, le sigue, le sigue la estela Magician Scape por el interior, por la calle 1, ahora rectifica Rolandino ha visto que los carriles están pesados, que la pista está muy blanda por dentro y no por fuera se va Rolandino por fuera y el único que se queda por el interior es Magician Scape primero Barroco, ahí está con la chaquecilla negra, le sigue Rolandino, Persicus, Chris Cross y Obatala por dentro el solitario a la izquierda de la imagen, es Magician Scape que va perdiendo cuerpos respecto a los punteros que en breve van a entrar en la curva de Bugatti lo hacen ahora, comienzan a girar en Bugatti, primera posición para Barroco le sigue Rolandino, el grupo ya va desperdigado, las unidades sueltas Barroco primero, segundo Rolandino, tercero Persicus, cuarto Obatala, Magician Scape que se ha quedado último descolgado por elegir esos carriles interiores que son los más pesados se queda atrás Chris Cross que ya se desengancha del grupo aguanta en punta Barroco, viene con fuerza Rolandino, primero Barroco, segundo Rolandino también remata ahora Obatala junto con Persicus, viene con fuerza Persicus pero el que más tiene es Barroco, que le quedan solo 150 metros para el poste de meta Barroco a 100 metros, Barroco primero va a ganar fácil, acariciando, sobrado Borja Fallos con Barroco gana Barroco, segundo Rolandino, tercero Obatala, cuarto Persicus sobrado Barroco, sobrado con Borja Fallos que hoy si le ha marcado una monta, le ha hecho una monta de 10 ha interpretado muy bien la carrera y sobre todo el estado de la pista hay días que no, pero hoy Borja Fallos de 10 lo ha hecho muy bien con Barroco, caballo cual conoce con el cual ya ha corrido de punta a punta aquí en San Sebastián en años anteriores magnífico Barroco con Borja Fallos que de inicio tomó la responsabilidad de marcar el ritmo de la carrera fue por fuera en la curva, dijo la recta de la Sarte por el exterior ahí se va en Rolandino y o veis en que hay, pero como huye Rolandino dice no, no, esto está muy pesado, me voy para afuera la recta final, primero Barroco, Rolandino que parecía venir a por él pero el que ha tenido más consistencia con Borja además insistiendo sin dejar de arrear sabiendo traer al caballo, sabiéndole medir hoy muy bien y a 100 metros ya iba acariciando y felicitando al caballo foto finish en solitario, segundo Rolandino, tercero Batala cuarto Pérsicus magnífico Barroco con la monta de Borja Fallos la preparación de Juan López Valverde da el triunfo a la cuadra Jazz Barroco que consigue la quinta victoria de su historial y Borja Fallos su victoria número 32 de la temporada es el jockey español que más triunfos lleva la estadística, la lidera al francés creo que Bill junto con el checo Bakayanacek y Borja Fallos que es el jockey español que figura más arriba en ese top 10 de los jockeys Pérsicus, Baguizanscape ya vemos la foto finish que aclaraba muy bien esa cuarta posición luchada entre Pérsicus y Baguizanscape las otras eran nítidas, llegaron cada uno con cierta holgura respecto al anterior repetición, muy buena toma frontal donde vemos aquí a Barroco como viene Rolandino Obatala y aquí las caricias en la crin en el cuello sobrado ganó Barroco y este es el orden provisional de llegada de la tercera carrera de Premio Peña y Picadonos Tierra ganó Barroco el número 5 con la monta de Borja Fallos segundo fue Rolandino número 1 con José Luis Borrego la tercera posición para Obatala mantilla 2 con Jean-Baptiste